¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¡Nacho es aquí! Truco o trato, Scooby-Doo es la última película que me he visto hoy el 28 de octubre porque se acaba de estrellar en HBO Max y bueno, es las 8 y 20 de la noche, 20-20, uff, no creo que lo suba y lo subiré mañana, pero bueno, es la última película que me he visto te dirás, Nacho, ¿por qué te estás viendo Scooby-Doo ahora? Bueno, pues hay una razón y es que esta película ha llamado mucho la atención y es que creo que es la primera película en la cual Velma, el personaje, es abiertamente homosexual a mí me parece maravilloso, me parece muy guay y por eso quería verla y bueno, creo que también se va a hacer una serie en HBO también con este personaje, pero sin el resto de la pandilla lo cual es un poco raro, pero bueno, a lo mejor cuando salga la serie y si tengo tiempo pues le echo un vistacillo pero bueno, en principio quería ver esta película para decir, vale, a ver, cómo ha salido esto y sobre todo, aparte de este detalle, el resto de la película es buena, pues vamos a verlo la película se centra en este grupo de chicos que están resolviendo un misterio y se dan cuenta que a lo largo de los años ha habido siempre una mente maestra detrás que es Coco Diablo, la diseñadora de los trajes que tienen los villanos ya sabes que cómo es la fórmula de Scooby-Doo, ¿no? Pues que siempre hay un misterio sobrenatural y descubren que hay una persona detrás y que es un disfraz, bloco, a ver quién es oh vaya, es el señor Ferrer, pues eso, ¿no? entonces pues descubren que Coco Diablo está detrás de todo esto y la acaban deteniendo ¿qué sucede? Pues que detenida la cabeza criminal, pues no tienen ningún caso en un año y claro, están súper tristes, hasta que de repente vuelve a aparecer un caso aparece un evento sobrenatural y los chavales tienen que investigar ¿qué es lo que sucede? Necesitan la ayuda de Coco Diablo entonces pues se une a ellos para investigar a ver, la trama es que es Scooby-Doo puro y duro es decir, aparece un evento sobrenatural, ellos investigan y a saber qué pasa de hecho, es que me gusta porque, por lo que entiendo yo, yo no soy un fan de Scooby-Doo a ver, yo me he visto pues la película de personas cuando era chaval, que no me gustó también me he visto pues eso, ¿no? Los episodios sueltos cuando los echaban de vez en cuando y bueno, pues ya está. Pero claro, lo que yo sí que veía es que normalmente se diferenciaban en la inmensa mayoría y es que todo esto es gente real, es decir, pues la niebla es hielo seco que echaban y salía niebla y como volan cables, algo así, ¿no? entonces siempre era una persona real la que estaba detrás de esto pero de vez en cuando meten un evento sobrenatural, creo que por ejemplo fue la primera película, al menos en la que yo lo vi, un evento sobrenatural de verdad porque es lo que dices, mira, después de años viendo que estos chavales se enfrentan a seres humanos, quiero ver cómo se enfrentan ante algo verdaderamente sobrenatural es un poco esa gracia, ¿no? entonces pues yo siempre estaba la película viendo por cuál de las dos vertientes tirarían de es una persona real o es una persona sobrenatural, no lo sabemos así que pasemos a hablar de los personajes porque la trama no tiene mucho más Zack y Scooby son los mismos de siempre, es decir, asustadizos, comilones y están más obsesionados con hacer el truco o trato que de resolver el misterio de hecho quieren que como van a llegar tarde al truco o trato necesitan pues hacerlo lo más rápido posible de hecho esto es una cosa que, bueno, pues que al final en el último punto de giro pues como que hacen el gran sacrificio y bueno, pues ahí están, o sea, no tiene más me ha llamado mucha atención Fred porque Fred, bueno, es el líder del equipo siempre ha sido como el líder y bueno, pues me ha llamado la atención que, claro, es el principal personaje que cuando se cierra todo el grifo de los misterios se encuentra que no sabe qué hacer con su vida es decir, pero si toda mi vida son los misterios, ¿qué hago? y está aburrido y lo único que intenta es, venga, vamos claro, lo que les empiezan a llamar es ya para cosas aburridas de detectives que es, esta persona iba a dar impuestos de hecho en mi universidad había un curso de detective privado y yo coincidí con uno en el autobús y le pregunté y me dice, mira, mira, olvídate de cosas raras o sea, la mayoría de casos que vamos a tener son fraudes al seguro, infidelidades y poco más entonces pues eso es lo que encuentran estos chavales ya está, que no hay nada, en plan, encuéntrame el gatito este hombre está vendiendo impuestos, poquito más así que, pues me llama la atención ver que este personaje pues que, bueno, pues que le han dado esta pequeña profundidad de que está, pues, triste este es el primero que cuando empiezan a aparecer otras cosas es como, oh, bien, bien, hay trabajo, hay trabajo encuentro sentido en la vida luego tenemos a Daphne que es la chica que me llama la atención porque, vamos a ver, siempre veo el chiste como que ella es un miembro inútil del equipo es la damis en apuros, es la cara bonita y que no hace mucho aunque creo que llegó a tener una serie con Sagi y Scooby y Velma también llegó a tener una serie con Sagi y Scooby la cosa es, bueno, pues que al principio de la película dicen, sí, todos hemos hecho algo incluso ella que, ¿qué has hecho exactamente en el caso? y entonces pues como que intenta demostrar que ella también es valida para el equipo y empieza a hacer cosas pero tampoco ha hecho tanta yo pensaba que a lo largo de la película va a ser como más el centro de su aventura el centro de su aventura es demostrar que ella también hace cosas bueno, en un momento dado dice un plan en otro momento pues dice, venga, separemonos pero no ha sido tal cual sí, bueno, también ayuda pues que cuando Velma se enamora pues que ella le da algunos consejos así que vamos con lo interesante Velma como he dicho, ¿no? pues han puesto que verdaderamente es homosexual me parece fantástico y maravilloso ella y Coco, bueno, pues son dos personajes similares pero a la vez opuestas principalmente Coco es malvada y eso me gusta, eso me gusta porque bueno, Coco es un personaje que me parece que el diseño está muy guay la personalidad es muy fuerte y muy arrolladora entonces claro, se encuentra con Velma pues que le gusta y entonces pues empieza pues a tontear con ella o al menos intentarlo claro, aquí han tirado por una vertiente un poco típica aunque bueno, entiendo que todos lo hemos pasado y que para los niños es lo más normal que es, wow, esta chica me gusta ¿qué hago para impresionarla? entonces intenta a imitarla y seguir todo lo que ella hace claro, pues por ejemplo ella dice wow, los libros son aburridos Velma dice sí, son aburridísimos jajaja y claro, pues Dani dice sé tú misma no es buena idea que finja porque esta idea de tengo que agradar todo el rato así que voy a estar de acuerdo en todo lo que dice me parece guay me parece correcto sobre todo cuando está destinada para niños tampoco vamos a meter un mensaje aquí complejísimo de cómo es el amor pero es cierto que bueno pues que ha tirado un poco por la trama facilonga, la trama de decir bueno, vamos a poner como que intenta todo el rato fingir quién es ella y eso pues ya está me parece guay me parece guay solo que ha sido un poco tírica pero entiendo que son si es para niños pues que tiren por aquí a ver, honestamente como he dicho es una película para niños aunque tiene algún punto simpático o sea, a mí algún chiste de Fred me ha hecho gracia verles a todos cuando él tira una moneda todos los dedos me ha gustado y me ha gustado también mucho Trevor o sea, un personaje que es secundario pero me ha hecho muchísima gracia lo triste que es lo triste que es vamos, me ha me ha fascinado me ha fascinado muchísimo me gusta también una cosa es que como que se ha respetado mucho el estilo de dibujo de Hanna Barbera cuando salen los monstruos y de hecho bueno, hay un momento en el cual pues está vendiendo un traje Coco Diablo y aparece como con chispas y entonces me gustó porque me recordó mucho a esas caricaturas antiguas de los primeros Scooby-Doo y yo ando mira, qué simpáticos y bueno, entiendo que también cuando se han encontrado muchos malvados en la cárcel serían de otros casos de hace años yo ya no soy tan fan entiendo que que si es súper fan pues dios hombre, si este es el del caso no sé qué pero no ha sido el caso pues eso y Coco Diablo pues lo que digo pues me ha gustado me ha parecido un personaje bien hecho con una persona muy marcada arrollada y sobre todo pues cuando ella tiene el punto de vista de decir bueno, y qué es el mal en vez de decir yo simplemente estoy ayudando a la gente a, pues solucionar sus problemas ¿Recomiendo Truco Trato Scooby-Doo? Sí a ver, está entretenida está muy entretenida es perfecta para echarse el rato a los niños les gustará imagino así que pues yo la recomiendo es que vamos no puedo decir nada es una película de ahorita y poco ahorita y 20 creo que era para niños así que bueno pues eso pues si queréis echarle un vistazo adelante espero que os haya gustado y ya sabéis que un like y una suscripción animan siempre ¿vale? nos vemos la próxima chao chao y ya sabéis